Muy buenas noches, en la columna de Malatesta, la alabanza de la estupidez. La estupidez es tan seria y común como ridícula, que casos como el que critica por protagonismo y estar in para hacerse lo importante, hay que verla con un tono burlesco e irónico, pero a la vez con una crudeza sagaz e hiriente. Todos los días vemos, amigos, que a pesar de que carecen de las habilidades o conocimientos necesarios para analizar, hablan de situaciones con argumentos para resolverlas. Tal el caso común y corriente de hablar de la selección Colombia como que si uno fuera Reinaldo Rueda, o criticar a un juez porque no falla como queremos o deseamos, como si fuéramos Juan Guillermo Jaramillo Díaz, el jurista antioqueño y mejor magistrado del país. Nos parecemos a veces a él. Pero lo más ordinario es la falta de control de unos araucanos medio estúpidos, como esos araucanos obcepcionados por criticar a los gobernantes sin distinguir entre gobernanza, que es el modo de gobernar y gobernabilidad, que es la situación social en la cual se acepta o no el modo de gobernar. Y lo vemos en esos amigos araucanos que tienen un comportamiento obsesivo y compulsivo y carecen de autocontrol para criticar, por ejemplo, a Facundo Castillo, por ejemplo, a Elio Fernando Tobar, por ejemplo, Dumar Quintero, por ejemplo, Dumar Contreras, y cualesquiera que pueda ordenar gastos y hasta demandarlos, dicen, y luego, como por arte de magia, pasen a ser buenos samaritanos. Para ellos un día eran el diablo, pero para otros días volvieron a ser ángeles. Esa es la mayor estupidez de nosotros los araucanos, unos con más estupidez que otros. Y tenemos unos estúpidos que por lo general gustan de tomar mucho tinto en cualquiera parte, y son aquellas personas que no solventan una tarea práctica, es decir, no hacen nada más que tomar tinto y fumar, y son desempleados y creen que trabajo no hay, o son de esos estúpidos sin causa porque son distraídos o carecen de destrezas necesarias para ser alguien de la vida. Bueno, son estúpidos por distracción. Eso me hace recordar el caso de Chiqui García, cuando los periodistas bogotanos querían hacerle la alineación dominical de Santa Fe, y se los quitó de encima, cuando desde una columna del tiempo les criticó y les dijo cómo es el periodismo. Allí sí fue Troya, y consideraron a Chiqui un entrometido, a lo que le contestó Chiqui, ustedes son los entrometidos. Pero recuerdo mejor a Diomed Díaz, quien en mi muchacho nos dice que si te inspira a ser zapatero, solo quiero que seas el mejor, porque de nada sirve el doctor si es el ejemplo malo del pueblo. Maratesta, muy buenas noches.